Mis ojos Para reír, para respirar Para entregarme el día a día ¿Qué fue? ¿Me vas a quemar? ¡Vente, pues! ¡Vente, pues! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Epa! ¡Chama! ¡Mira, mira! ¡No, no! ¡Me quita esta broma ahorita! ¡Mira, tú no me puedes dar toda la palera! ¡Malena! 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 ¡Me vas a decir que tú no te vacilabas, la chica del cabrón! ¡Igualita van a querer este par de dos! ¡Acuérdate! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Uy, Dios mío! ¡Que nadie dispare! ¡Es una orden! ¡Claro! ¡Aquí el que manda soy yo! ¡Échense para atrás, diablo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Que se acuestaron a mi hija! ¡Y tú me lo ocultaste! ¡Ya llamaste a la policía! ¡No, chica! ¿Tú crees que yo soy estúpido? ¡Se hizo todas las cosas que se tenían que hacer! ¡Y ya está todo resuelto! ¿Cómo que está todo resuelto? ¡Si mi hija la secuestraron! ¡Yo necesito llamar a la policía! ¡Qué es étérica! ¡No te debí de haber dicho nada! ¡Hay que esperar! ¡Con calma! ¡Pero hay que esperar! ¡Sáquenlo, Malena! ¡Sáquenlo, Malena, Rato! ¡Sébate a esta rata de aquí! ¡Llávatela! ¡Ay, eres mi héroe, José Tori! ¡Eres mi héroe! ¡Me cuenta bien, señorita! Bueno, ¿y qué pasa? Porque tú me tratabas a mí así ¡Si tú eres mi héroe! Sí, comprendo ¿Y seguro está fuera de peligro? Bien Muchas gracias por avisar ¿Las he encontrado, mi santa? Sí Parece que todo está bien Están fuera de peligro Bueno, cuando lleguen Nos darán los detalles ¡Ay, gracias, señor! Por escuchar mis plegarios Yo tenía mucha fe De que tanto Malena Como mi niña Francisca Iban a salir de este trance ¿Y tú, Rebeca? ¿No te alegras Por la buena noticia? Sí, claro que sí Lo que pasa es que No sé Tengo el ánimo por el piso Así estará tu alma, ¿no? Pero bueno Sin algo te puedo ayudar Si quieres hablar De verdad Francamente no sé Tía Nati Francamente no sé Lo que pasa es que Últimamente todo el mundo Me abruma Me insulta Se creen con el derecho De decirme lo que les da la gana Hasta mi hijo Darío Está decepcionado de mí Lo que pasa es que No quiero un regaño más ¿Entiendes? No quiero un regaño más Ay, mi Tori No quiero hacer daño Porque yo le voy a estar siguiendo los pasos Para quererla cada día más Porque usted es mi princesa Mi guayabello Ay, besame Besame para saber que Que estoy viva Y que ese hombre no me asesino Francisca ¿Qué hace usted Besando a esta rata? Mira, mía Terminé el dulcito de lechos Y le puse un toquecito de canela Como a ti Siempre te ha gustado Ay, no, mamá Llévese eso, sí Llévese eso No, no Me vas a devolver Lléveselo Me van a ganar Ay, estoy igual que Marcelo Ay Hombre ese otra vez Ay, nena, mamá Perdóneme Pero es que ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo siento que mi carrecito Va a ser familiar De puro pajarito Porque lo único que quiero comer Es fruta Nosotros un juguito de melón por ahí Está bien Ya te lo voy a preparar ¿Qué tantas rutas eras Esa que tienes ahí? Bueno, son las cosas Que tengo que hacer Cuando llegue para Caracas Primero tengo que ir para el médico Por el control Claro, tengo que estar pendiente Tengo que comprar las cosas Para el bebé Las cositas La ropita Todo eso Mamá, una cosa Que yo le quería preguntar ¿Es verdad que A los hombres le dan Los mismos síntomas Que le dan a la mujer? ¿Eso puede pasar? Mentira, no es Por eso es que Yo no quiero que te vayas A vivir para la mansión Porque imagínate Cada vez que estás Al lado del Marcelo El tipo ese se enferma Y entonces imagínate A lo mejor se descubre todo Todo mi hija No está descubriendo nada Ese no se da cuenta Mamá Más allá hay jugo Búsqueme el jugo Hombre, quiero mi jugo Quiero jugo Ay, Erasmo Me van a estar llamando loca Por estar hablando sola contigo Mira, Erasmo, yo le tengo que decir algo Me encanta Me encanta la forma Como que estás asumiendo Tus responsabilidades Sabía que no me equivoqué contigo, ¿no? ¿Ah? Yo lo sabía Mira, Erasmo Una promesa Es una promesa Y la palabra llanera Es como un pacto de sangre ¿Entiendes? Ay, aunque tengo así como Como una contentura Nada más de pensar Que voy a ver Marcelo, ¿eh? Mira, Erasmo Quiero que me veas, Angélica Tú sabes que Encima de nuestras cabezas acá Nosotros tenemos una línea Donde podemos ordenar todo ¿Verdad? Yo siempre te lo dije Entonces, usted ahorita Está desarrollando algo Que es muy importante Que es la paciencia Y con eso Lo vas a lograr todo, Angélica Aunque muchas cosas Ahora le parezcan imposibles ¿Y con qué más? Recuérdate de algo Que yo siempre te he dicho ¿Con qué más vas a lograr? Con el pollito inglés ¡Qué bella! Sí Para vivir, para de ir Para respirar